Ayer te vi solita, esa carita bonita, te hablo que mamosita Estás provocándome aunque lo haces sin querer, ya por ti pregunté Y hace más de un mes, te dejaste con el bobaque Que hueputa gana tengo de besarte, te vi en una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por verte, con ese jeans y tú como te ves de culona Que hueputa gana tengo de besarte, te vi en una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por darte, con ese jeans y tú como te ves de culona Los vamos te guayeteo, fumeteo en la disco, mero perreo Te pusiste mini falda pa' ver si yo te gateo Un besito pa' sentir ese goteo Y prendí la cámara pa' grabarte un video No te voy a mentir, no para imaginarme tu culo en tanga Ponte mi espalda hasta que el sol salga Te ponga caliente y todo el cuerpo arda, arda Te ponga caliente como la arena Y ese culito blanco el sol te lo ponga moreno No tiene grandote por el entrano Empieza el toque, toque, moja y está flow sereno Te ponga caliente como la arena Y ese culito blanco el sol te lo ponga moreno No tiene grandote por el entrano Empieza el toque, toque, moja y está flow Hijo de puta gana tengo de besarte, te vi en una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por darte, con ese jeans y tú como te ves de culona Ayer te vi solita, esa carita bonita, ni a lo que mamacita Estás provocándome aunque lo haces sin querer La corte y pregunte y hace más de un mes Te dejaste con el bote Que me putas gana tengo de besarte Te mentiría si no estoy loca por verte Cu-cu-cu-culo-la Tum-um ¡Suscríbete!